el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Escuchemos al Mayor General Wilber Barrientos. Lo ha dicho la rectora Sandra Oblita, estarán abiertos los centros electorales hasta que esté el último elector. La Fuerza Armada estará allí custodiando y garantizando la seguridad y el buen desempeño hasta el último momento del Plan República. Tenemos que informar también que va un total de 43 detenidos que han pasado a la orden de la Fiscalía General de la República para hacerle su procedimiento. En Caracasí, detenido. En Ansuati, un detenido. En Aragua, un detenido. En Marina, un detenido. En Bolívar, un detenido. En Carabobo, 29 detenidos. En Falcón, un detenido. En Monagas, un detenido. En Vargas, dos detenidos. Excepto, en Carabobo. Allí donde un individuo trató de atropellar a un funcionario del Plan República y creó la obstrucción del desarrollo del proceso electoral. El resto de los casos se tipifican por el ejercicio indebido del voto y la usurpación de identidad. También se presentó en la tarde, desde las 11 de la mañana, se comenzó a generar en el Colegio de Aplicación una situación que se fue desarrollando. Esto está en el Colegio de Aplicación de la Parroquia La Vega, Montalbán. Allí llegó la coordinadora, señora Tatá Batajil. Ella es la coordinadora de la comunidad terapéutica del Periniteriano Rondón, ubicada en la Cota 905 y fue agredida por personas que portaban franelas blancas con el logo de fraude. Bueno, espero.